Uno empresario, el otro jubilado como funcionario, y otro jubilado como pinche. Y mi querido amigo, ¿no es lo que más? ¿Por qué parecido a nosotros? Y a mí no me gusta en una reunión familiar hablar ni de política ni de deporte, porque esto dispara a veces alguna especie. Y uno de mis amigos, el exfuncionario, le pregunta al otro, Chichi, vos que sabes más que yo, ¿cómo lo ves al gobierno? ¿Qué esperanza nos da? Si aquí vivís tanto para depositar las esperanzas en un gobierno, o en un gobernador. Y yo, mi hermano, ¿qué ha pasado con esto? Me ha desaprendido. Y el otro, el empresario, dice, mirá, aquí la única solución es el capitalismo. Peor todavía, y entonces lo desconocen mis amigos. Y dice, no, porque sin capital no hay movilidad de la sociedad. Dice, yo tengo el orgullo que ya tengo 30 empleados que se han jubilado. Lo he disfrutado. Se imagina si yo le llego a preguntar a él, y decime, ¿no has hecho cuenta de cuánto te dieron esos 30 empleados a lo largo de tantos años? Eso significa entrar en la descripción con un amigo de la ASIA. Y ya no lo voy a cambiar. Porque hay gente, hay estructura, que es inútil decir, voy a reconstruir un consejo académico para que mejore. No. Y nosotros estamos encontrando lo otro, estamos yendo a la sustancia. Vamos a esa conciencia, a esa espiritualidad. Si nosotros sobrevivimos, estamos libres, estamos felices, porque en realidad se trata de eso. Levantarse y sentirse felices con lo que uno tiene que hacer. Y le estamos encontrando la vuelta, y le estamos entrando por todos lados. Y no solo aquí. El hermano que viene de Brasil lo dice perfectamente. Que esta lucha está avanzando desde abajo. Porque la lucha de los pueblos, de las culturas, no se basó en poder militar, económico, ni político. Los pueblos originarios no son como inventar un fusil, ni un avión, ni un misil. Y estamos aquí vivitos. Pero agarrados de los saberes, agarrados de esa universidad, de ese territorio. Yo creo que un poco es lo que nos interesa, que trabajemos. Y ahí vamos a encontrar un montón de diversidades y de conceptos que nos unen bajo ese territorio, que es la vida, por fuera de la ideología, de la creencia, de un montón de cosas. Que el hombre ha ido creando también para... Y teniendo dentro el cajón. Y bueno, de eso creo que se trata, o creemos que se trata, porque nuestros pueblos originarios tienen mucho que reaprender, mucho que ofrecer, y mucho que surgir también dentro de nuestras comunidades que estamos en este contexto. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.